Appenzeller spiksauben La raza Appenzeller spiksauben, comúnmente conocida simplemente como la gallina moñuda, es el ave nacional de Suiza, habiendo existido allí durante siglos. Estas aves están bien adaptadas a la vida en las montañas, son excelentes escaladores y les encanta dormir en los árboles. Realmente no les va bien en el confinamiento, así que no los guarde a menos que se les permita de ambular libremente durante el día. La palabra spiksauben deriva de un sombrero de encaje ceremonial usado por las damas de la región de Appenzeller en Suiza. El significado de spiksauben es monete de encaje. Es una raza muy rara en los Estados Unidos, por lo que aún no está admitida en el estándar de perfección de la APA. En la actualidad, el Appenzeller spiksauben es en gran parte una raza ornamental, y en muchos casos solo se conserva para exhibición. Características El Appenzeller spiksauben es una raza hermosa de plumaje muy suave y ligero. Tiene un cuerpo redondo bien proporcionado y la cresta de los gallos está inclinada hacia adelante cubriendo su rostro. Las gallinas spiksauben tienen un peine en forma de V sin ramitas laterales. Las barbas de la gallina spiksauben son largas y finas, y sus lóbulos de las orejas son blancas y de forma ovalada. Sus ojos son de color marrón oscuro, y tienen un poderoso pico con grandes y profundas fosas nasales. El Appenzeller spiksauben es una raza avícola liviana. En promedio, los gallos pesan alrededor de 2 kilogramos, mientras que las gallinas alcanzan el peso de 1.6 kilogramos. El Appenzeller spiksauben es ideal para la vida en las montañas, ya que son excelentes escaladores, especialmente en terrenos pedregosos y rocosos. Son forrajeadores activos y están en constante movimiento rascando el suelo rocoso en busca de insectos y trozos de verduras. Variedades de la raza. Originalmente, los spiksaubens se podían encontrar en variedades de 10 colores. Hasta la fecha, solo 5 de ellos han sobrevivido. Los más comunes aparecen en plumaje negro, dorado y plateado. En la actualidad, la gallina spiksauben es en gran parte una raza ornamental. Producción de huevos. El Appenzeller spiksauben es una raza mediana desarrollada para la producción de huevos. Las gallinas pondrán alrededor de 150 a 200 huevos blancos de tamaño mediano en su primer año, pero rara vez se centrarán en sus huevos. Historia. La historia de los spiksaubens en la actualidad todavía es un misterio. Generalmente, se cree que se originaron en la región de Appenzell, en Suiza. Los primeros spiksaubens, o al menos las aves similares a ellas, se conocen en esta área desde los años 1600. Aunque no hay registros exactos para su creación, se cree ampliamente que el spiksauben surgió como resultado de los cruces de las razas de gallinas Bravanter, La Fleche y Cribicure, al borde de la extinción. El spiksauben fue criado originalmente por los monasterios, donde se les valoró como una raza robusta e independiente, que ofrecía una cantidad decente de huevos. Al principio fueron solo estos monasterios los que los mantuvieron, pero finalmente la raza llegó a manos de los agricultores locales. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la raza estuvo al borde de la extinción. Aquí es donde realmente comienza la historia moderna y bien documentada de la raza spiksauben. En 1953, Kurt Fischer, un ciudadano alemán, importó a algunos spiksaubens y comenzó a criarlos. Fischer jugó un papel decisivo para lograr que el spiksauben fuera aceptado en el estándar abícol alemán, y muchos criadores alemanes y holandeses lograron ser acreditados para evitar la extinción de esta raza. No fue sino hasta 1978 que los primeros spiksaubens finalmente llegaron a Inglaterra. Pensamientos finales. El apenceler spiksauben es una raza grande y hermosa, pero bastante rara en los Estados Unidos. Es extremadamente difícil encontrarlas a la venta. Solo la variedad de lentejuelas plateadas ha estado disponible de manera consistente. Aún no se han agregado al estándar americano de la perfección, lo cual es inaceptable, considerando su larga herencia en Europa. Realmente esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Además, regálanos un me gusta y comparte con todos tus amigos. Hasta la próxima.